Te adoramos, Señor amado, poderoso Rey Queremos contar tus grandes maravillas, tu maravilloso reinado en nuestras vidas, oh Dios Te alabamos, contamos las grandes misericordias de ti, Señor Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el ciego, puedo ver Lo que el Señor ha hecho en mí Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el ciego, puedo ver Lo que el Señor ha hecho en mí Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Al Cordero de Dios El Señor en esta hora está dando vista al cielo Está dando oído al sordo Y está sanando cada vida, cada corazón Ahí en la situación en la que te encuentres Recurre aquel que trae la medicina Esa medicina que cura el alma Esa carta de invitación a la salvación y vida eterna Solo Jesús Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el pobre, rico soy Diga el ciego, puedo ver Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico 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 soy del dios oh sana oh sana al cordero del dios oh sana oh sana al caballero de la cruz oh sana al rey gratitud al rey alabanzas al rey adoraciones al rey gracias a Dios Dios todopoderoso gracias oh sana oh sana le damos gracias oh Dios y alabamos Jesús y adoramos alabado Dios amén 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 Gracias.